Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Hoy nosotros celebramos la fiesta para nuestro continente americano, la fiesta de Santa Rosa de Lima. Y quiero compartir con ustedes una frase del Evangelio que nos dice, He aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Jesús resucitado está viviente y operante entre nosotros. Jesús nos llama permanentemente a ser santos, a agradar al Padre como Él le agradó, haciendo siempre su voluntad y sirviendo al prójimo. Jesús es el tres veces santo, el Santísimo, todo dedicado a hacer la voluntad del Padre para buscar nuestro bien. Cada uno de los bautizados conformamos la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a la santidad. No es algo reservado a algunos genios, sino es la invitación que el Señor dirige a todos y a cada uno sin excepción. Hoy celebramos a Santa Rosa, modelo e intercesora ante Dios. Ella vivió en el mundo compartiendo y sufriendo los problemas y dificultades de su familia, venida a menos económicamente por un mal negocio que hizo su padre. Debió trabajar de costurera, de bordadora, de vendedora de plantas y flores para ayudar a la economía doméstica. En estas condiciones, porque fue dócil al Espíritu Santo, alcanzó una altísima vida mística. Imitó al Señor con extraordinarias penitencias y vivió animada de un gran celo por la salvación de las almas. Cuanto nos ayuda a considerar la santidad de Santa Rosa en medio del cumplimiento de sus humildes obligaciones de Estado. Llevar la cruz de cada día es aceptar la vida como se presenta, como manifestación de la voluntad divina que quiere o permite cuanto nos sucede. Estamos llamados a la santidad por caminos diferentes, algunos a través de la vida sacerdotal o religiosa, o de especial consagración, otros por el matrimonio. Vivimos en el mundo sin ser del mundo, porque pensamos y amamos según las bienaventuranzas, según los consejos de Jesús, tratando de impregnar y espíritu evangélico las realidades temporales. Hoy a Santa Rosa le pedimos que interceda por nosotros para que seamos santos. Queridos hermanos y hermanas, que imitando el ejemplo de esta gran santa, podamos también nosotros vivir nuestra vida imitando a nuestro Señor Jesucristo desde la humildad y de la sencillez. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la Humilía del Día con el Padre Valentín Pesente. Radio Cor Ecclesia presentó la Humilía del Día con el Padre Valentín Pesente. Gracias por ver el video